Estamos en el centro de jubilado, nos acercamos hasta este lugar para que nos cuenten, bueno, sobre las elecciones de la nueva comisión. Sí, buenos días. La nueva comisión es, ya se sabe que somos casi los mismos, hay nada más que dos o tres integrantes nuevos, ¿no? Te doy los nombres si querés, Llobet Gerardo, Bustos, Guevara y Gutiérrez. Esos son los tres o cuatro integrantes nuevos que entraron en la comisión. Después siguen los mismos que estaban con Moyano de presidente, Kersé, Cuchi, Adriano y Rafael y Francisco. Esa es la comisión que está, la número uno. Bueno, después, este, otro, otra cosa que es, ahí la segunda lista, pero, este, nosotros vamos a seguir haciendo lo que ya hicimos, ya está toda la vista del club como está, y esperemos que la gente nos acompañe. ¿Cuándo se hacen estas elecciones? El domingo, el domingo a las cuatro y media de la tarde, ya, a las cinco ya se cierra la puerta, no entra más nadie, que así la gente que está, tiene que venir antes de esa hora, este, y así está todo invitado, o sea, para, ya la mayoría saben cómo es el asunto. Bueno, cuéntenos un poquito como para cerrar, ¿qué expectativas tienen con este año 2019? Si ustedes se postulan, es para continuar justamente con esto, y ¿qué trabajos o proyectos tienen? Sí, sí, el proyecto va a seguir el mismo, con el baile, el bingo, el folclore, el coro, el tango va a venir, gimnasia, y bueno, y seguirá todo así como hasta ahora. A seguir trabajando entonces. Seguro, seguro, sí. Tenemos un grupo bárbaro y, bueno, es una lástima que lo perdamos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias y, bueno, mucha suerte. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes por acompañarnos.